En primer lugar vamos a unir todas estas piezas que vemos aquí, ahora os explicaré que piezas son Yo os aconsejo que las unáis con teflón, porque el teflón es para rojas que van a estar, por decirlo así, quietas Que no van a estar sometidas a ningún tipo de fuerza de torsión ni nada, nos puede dar fuga Así que yo creo que vamos a desechar la cinta Lo podemos unir con el típico cáñamo, que ya sabéis que es infalible, por ejemplo este cáñamo que viene con esta especie de dosificador Y la verdad que va muy bien, que es el que yo uso cuando necesito hacer uniones con cáñamo Pero en esta ocasión yo lo voy a hacer con el hilo de sellador de roscas ¿Por qué? Porque es muy rápido, es muy cómodo y no necesitamos peinar, por ejemplo con el cáñamo necesitamos peinar Aquí no, aquí simplemente es dar rosca a la pieza y cortar y ya está, y esto no da fuga Y encima también tiene la posibilidad de rectificar un poquito Y ya hemos visto en algún vídeo cómo se hace este tipo de sellamiento Pues simplemente colocamos aquí el hilo, le damos unas cuantas vueltas Tampoco requiere muchas vueltas, evidentemente más vueltas hay que darle cuanto mayor la pieza Y cortamos con estas piezas de cuchilla que tiene aquí, compactamos un poquito y ya está Es súper sencillo, súper rápido y la verdad que es lo más fiable y sale muy económico porque es rapidísimo y nunca da fuga Con este, por ejemplo, con este rollo de 180 metros tenemos para hacer cientos de roscas No tenemos por qué poner mucho material, ¿de acuerdo? Así que bueno, vosotros elegís, pero yo creo que esta es una muy buena opción Bien, como veis aquí tenemos un conjunto de piezas Un codo macho hembrado, que bueno, podéis usarlo simplemente hembra con un machón Pero bueno, un codo macho hembrado, que le vamos a unir a una válvula antirretorno en esta posición de la flecha Un machón doble de media, todo esto es a media, ¿de acuerdo? Una T también a media, machón doble, otra válvula antirretorno y otro codo Esta va a ser la parte de abajo La parte de abajo En la parte de arriba, pues, un machón con nuestra cinta en un extremo En este extremo no lleva cinta y ahora veréis por qué Otro codo en la válvula antirretorno, en este sentido Machón, una cruz a media Una reducción de media, tres cuartos Esto os iréis viendo cómo lo ponemos y por qué Otro machón, válvula antirretorno, codo y machón también Con un extremo, con nuestra cinta Con nuestro hilo, perdón, y el otro así sin más Así que apretamos todo esto y seguimos Para la idea que yo os planteo Que evidentemente deberíais adaptarla a vuestras posibilidades de materiales Vamos a utilizar un trozo de tubo de 22 milímetros de unos 43 centímetros de longitud Y una tubería de 14 milímetros ¿Por qué de 14? Porque las juntas que yo tengo me van bien Si vosotros podéis utilizar tubería de 15 y encontráis unas juntas que os vaya perfecto O otro mecanismo, pues utilizáis de 14, de 15 o de lo que podáis obtener o os venga mejor Este tramo va a ser de unos 65 centímetros Deciros que es súper importante en este sistema Que el interior de la tubería de 22 esté perfectamente pulido Lo vamos a conseguir, por ejemplo, con una lima Le tenemos que dar un poquito de conicidad Porque las juntas tienen que entrar perfectamente No se pueden rajar Ya sabéis que al cortar el tubo Se crea una rebaba interior que puede rajar cualquier cosa Así que lo que hacemos es pulirlo bien Darle una conicidad Por favor, un pulimiento bueno Cuando esté bien pulido el interior Vamos a soldar a la tubería de 22 Un entronque de 22, tres cuartos Ya sabéis que es imprescindible Limpiar la tubería Y cercionar los que el interior de la pieza está totalmente limpio Poner decapante Tanto en el tubo Como en la pieza Y aplicar Valor para soldar A la bomba de comprobación Le tenemos que dar algún tipo de mantenimiento Le tenemos que poder lubricar las juntas Imaginaros que se nos tapona una válvula antirretorno Entonces tenemos que poder separar todas las piezas Sin tener que desoldar o romper Por lo tanto Lo que vamos a hacer es Vamos a utilizar unas piezas que se llaman Racores locos Y ahora veremos cómo se coloca En la parte superior Hemos roscado Una pieza Que es esta Esto es un machón reducido De media, tres cuartos Media, tres cuartos Y aquí abajo Este manguito Lo veis Es de media Tres cuartos Hembra Le hemos puesto el hilo Y lo hemos colocado así Ahora Ya con nuestro entronque Bien soldado Vamos a roscarlo aquí En primer momento No le vamos a poner nuestro hilo Vamos a roscarlo aquí Le vamos a poner Nuestro racor loco De tres cuartos Veintidós Y vamos a unirlo Con la junta A nuestro machón reducido Aquí vamos a poner también Un racor loco De media Quince En este lado Y en este otro Porque vamos a medir Unas distancias En la parte de abajo Esta pieza Que se llama entronque Media, quince Uno aquí Y otro aquí Con los racores locos Colocados Y los entronques También puestos Tenemos que hacer Unas medidas Un trozo de tubo Para poner una T de quince Con otro trozo de tubo Y esto va a ser La conexión de salida El resto Tenemos que medir Desde la T Hasta el racor loco Y en el lado De la absorción Igual Para que quede Todo más estético Pues las medidas Serán iguales Así que Colocamos esto Y seguimos Mirando bien Para que quede bonito Unimos las dos partes Con los racores locos Un extremo Y otro extremo Y otro extremo Siempre La juntita Imprescindible Para dar estanqueidad Ahora no vamos a apretar Pero si que Lo vamos a fijar Bueno ya tenemos Gran parte del trabajo Realizado Yo voy a usar Como retenciones Unas juntas tóricas Igual que en los otros videos Pero ya os he comentado Que podemos Idear nosotros Nuestra propia retención Por ejemplo Este taco de goma Lo podemos pulir Para que nos haga de pistoneo Tenemos muchas opciones Pero yo como Puedo acceder A este tipo de juntas La verdad Que muy sencillamente Y son muy económicas Pues lo voy a hacer con eso Pero Lo que yo insisto siempre Entender la idea Vosotros entendéis la idea Y la adaptáis A vuestras posibilidades Al material que tengáis cerca Bien Para que Las juntas No nos vayan corriendo Cuando vamos pistoneando Vamos a generar Pues unas retenciones Vamos a tener Que poner Tres manguitos De catorce Corridos Y corridos ya sabéis Que es Pulirle Como el tope Que tiene ahí interior Pulirlo con una Con una lima Y sobre este Vamos a soldar También uno un poquito Pulido Un poquito corrido Uno de dieciséis De ese modo La junta Se va a quedar ahí Quieta No se nos va a mover Y va a facilitar Va a hacer que el pistoneo Sea evidentemente Mucho más eficiente Hoy para soldar Vamos a utilizar Decapante líquido Por lo tanto Vamos a Introducir Primeramente El manguito de catorce Los manguitos de catorce Y los vamos a dejar A una separación Aproximadamente De medio centímetro Y ahí Es donde vamos a insertar Una vez soldado Nuestras juntas Música 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 Un tapón Ya tenemos nuestros manguitos soldados Y ahora nos queda introducir nuestras juntas tóricas en estos espacios Así Ya con las juntas colocadas Tenemos que introducir nuestro tubo interior en el exterior Y para ello todo tiene que estar bien lubricado Podemos ponerle grasa o algún tipo de aceite especial Yo en esta ocasión voy a poner un lubricante de silicona Tenemos que lubricar muy bien las juntas Y lubricar todo el interior Para que cuando nosotros hagamos el movimiento de pistoneo Todo friccione lo menos posible Y trabajar de un modo más adecuado Así que lubricamos el interior Y también nuestras juntas No vamos a escatimar el lubricante Y ahora introducimos Haciendo un poco de rotación Poco a poco irá entrando Porque lo que interesa es que vaya justo Por eso hemos cogido estas juntas Ya está Ya estamos acabando Hemos puesto hilo en nuestro entronque De 22 a 3 cuartos Y vamos a hacer lo siguiente Soltamos las piezas que antes habíamos unido Para medir Vamos a hacer lo siguiente Metemos por aquí Con la junta De nuestro racón loco Introducida Y Roscamos esto Una vez roscado Vamos a apretar todos los racores locos Para ya dejar unidas La pieza inferior Y la estructura superior Como esta bomba Es de doble flujo Tiene que haber aquí una estanqueidad Y vamos a utilizar Lo que hemos usado En otro vídeo Esta pieza de polibutileno A la cual Le hemos añadido Una junta más Y le hemos quitado La pieza retentora Las piezas de polibutileno Tienen esta pieza retentora Evidentemente se la quitamos Porque si no el tubo No va a correr Esto también Evidentemente Tiene que estar bien lubricado Le ponemos aquí Nuestro hilito Le quitamos todo El mecanismo Así que Introducimos Y ya Apretamos aquí Vamos a volver a lubricar Introducimos las juntas Por aquí Todo bien lubricado Siempre Y Esta especiada Arandela Una vez introducido Va a quedar un poquito Más exterior Más salcado Porque tenemos dos juntas Pero Esto es lo que nos va a proporcionar Que no salga el agua Por este lado Así que apretamos esto Y ya estamos casi acabando Evidentemente Esto tenemos que accionarlo De algún modo Así que vamos a soldar Estas piezas Un trozo de tubo He puesto yo De 18 Con un taponcito Una T Y de este modo Vamos a accionar Así que Esto lo tenemos que soldar Aquí Tenemos que saber La presión que estamos Introduciendo En la instalación Ya sabéis Ya sabéis que Más o menos Nosotros solemos comprobar Sobre 20 bares Sobre 20 kilos Así que bueno Hacemos esto Yo lo voy a colocar Esto aquí Podéis colocarlo Como queráis También lo podéis colocar En una llave Que haya en la conexión De la instalación Que vayamos a comprobar Yo también la tengo allí Y luego la veremos Pero bueno Ahora esto Este mecanismo Estas piezas Las roscamos Aquí Que el manómetro Mire hacia arriba Y ahora ¿Qué hay que hacer? Comprobar La presión De una instalación Bueno Aquí tenemos Nuestra fabulosa bomba Con su manómetro Su llave Y la hemos conectado A esta instalación Virtual de fontanería Agua fría Agua caliente Que están Con un bypass Para que la presión Pase a toda la instalación Aquí tenemos una llave Y también tenemos Un manómetro Así que Nada Vamos a meter presión Y vamos a llevarla A la presión general De prueba Que es de 20 bares Primero vamos a meter Presión Sin Abrir la llave De nuestra instalación Como veis Somos capaces De meter 20 Y sin aplicar Mucha fuerza Venga A por 20 bares Que es la presión De prueba De una instalación normal 10 20 En un suspiro Hemos conseguido 20 Así que Nuestra bomba Nos da Todo lo que necesitamos 20 bares De presión Y más Y cuanto más fuerza Tengamos Más presión Ahí lo tenéis Bueno amigos Habéis visto Que con esta bomba Logramos presiones Mucho más elevadas De las que necesitamos Para realizar Nuestras comprobaciones De las instalaciones Esta bomba Nos vale Para chupar agua De un pozo Para regar Para llenar Un depósito Tenéis que entender El mecanismo Y adaptar Ese mecanismo Esa idea A las posibilidades Que tengáis vosotros De piezas De herramientas Es importante Es vital Entender las cosas Para poderlas llevar a cabo Para poder fabricarlas Así que nada Espero que el vídeo Os haya gustado Me dais un like Si os ha parecido bien Y hasta otra ¡Suscríbete al canal!